Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonta Que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas y súmale una más Soy reservada, no lo tomes personal Tanta cursilería me suele incomodar Si me quedo sin palabras no es intencional Cómo expresar algo que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto, tanto que me siento tonta Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas y súmale una más Y súmale una más Te amo tanto, tanto que no sé explicarlo Tanto que sé yo me espanto solo de pensar Que te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás Tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Súmale todas mis pecas Y cuando crees que ya se acerca Súmale una más Y súmale una más Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo y que me alcanza Me leo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que sea ya solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar Te voy a amar Es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Yo que nunca morirá Gracias por ver el video.